Los arquitectónicos, ¿ya vieron las piedras que sobresalen? Esas rocas, ¿qué creen que función tengan chicos? ¿Vale? ¿Pueden cagar? Mucha, muy buena interpretación, yo también lo creía, pero realmente la función que tienen es para darles la habilidad a las paredes inclinadas, ¿ok? Son clavos, el nombre dice, son clavos arquitectónicos. Si pudiéramos extraer una de estas rocas chicos, son largas, ¿por qué? Porque atraviesan la pared de piedra para sujetarse con el núcleo del edificio y evitar que el mismo se venga hacia abajo, ¿ok? Al ver prácticamente la ciudad de esta forma, muchos piensan que Teotihuacán tenía este acabado cuando estaba en su máximo esplendor, ¿vale? ¿Ya visitaron Cholula, amigos? Sí. ¿Vale? Entonces, en este caso, tal vez ya saben que las ciudades estaban enjarradas, estaban aplanadas totalmente, ¿vale? Esto que estamos viendo, toda la piedra expuesta, es la obra negra, como muchos le llaman, como los arquitectos albañiles le funcionan a las estructuras. Es la obra negra, ¿por qué? Porque si pudiéramos ver el acabado original de esta enorme edificación y generalmente de toda la ciudad, tendría que tener un enjarre, un aplanado. Ninguna de las piedras que nosotros estamos viendo, chicos, se podrían apreciar a simple vista. ¿Por qué? Porque estarían debajo de un fino estucado, de un aplanado, ¿vale? Tan grueso incluso, capaz de ocultar todas estas rocas que estamos viendo expuestas en la actualidad, ¿ok? ¿Dónde está el alcance? ¿Perdón? ¿Dado por lado? Son 225 metros por cada lado y una altura actual de 65 metros. ¿Vale? El núcleo interior, como ya lo mencioné.